Bueno, la verdad que otra tarde a pura inauguración, aquí en la ciudad de General Roca, estamos en Barrio Nuevo, en la última calle pública, lo que ven atrás es la última calle de la ciudad, y aquí dejando inaugurada una obra de iluminación, más de 1700 metros de línea de baja, 500 metros de línea de media, una subestación transformadora, todo para darle iluminación al último sector de la ciudad al norte, aquí en Barrio Nuevo, y la verdad que la alegría, porque todas estas familias, acá en este playón, donde inauguramos hace dos años este playón, y que ya disfrutan todos los chiquitos, y hoy llegando con una obra de alumbrado domiciliario para tantas familias, más de 160 familias roquenses, que este fin de semana, en la previa de las elecciones, van a estar disfrutando de esta obra, para brindar más seguridad, más comodidad, a más vecinos de Roca que no se detienen.